Continuamos con la lectura del libro en honor a la verdad. Alucinaciones del amor y vivencias de la dimensión desconocida. La maestra recopila bajo este nombre parte de su mejor poesía romántica lírica. Aquí da rienda suelta a su espíritu apasionado y echa a volar su alma enamorada para producir poemas que solo pueden hablar de eso, del amor. Delirio de la poesía sensacional. Recibir sus percepciones, dice Aurora, es vivir bajo la fantasía de la imaginación. Concebir sus encantos es sentir los impulsos de una fuerza extraña que supera y domina nuestros sentidos y nuestros sentimientos. Pecado espiritual es el nombre del poema al que pertenece el siguiente fragmento. Por recelos y sospechas, no unir nuestra existencia. Huir de las caricias de la sexualidad. ¿Por qué temerle tanto al material pecado si tanto hemos pecado en forma espiritual? En sueños me has libado con la rubia abeja, el néctar de azahares, del verde limonar. ¿Por qué seguir sufriendo fatídica con ceja, viviendo en el martirio y el eterno agonizar? En leyes del amor, destino es vida y muerte, y nadie a sus vecinos se le debe revelar. ¿Por qué masoquismos? ¿Pensar en mala suerte? ¿Quemar el optimismo, la fe decapitar? ¿Haríamos un culto, conjugación de penas, bajo los resplandores en la tarde del rebol? La unión de nuestras almas sería la bella escena de un rayo incorporado al círculo del sol. ¿Habría reparo en esto? ¿Por qué leyes humanas con egoísmo implantan moral en la sociedad? ¿Si está con ejemplos de prácticas mundanas, nos llevan hasta el antro de la perversidad? ¿Acaso no es deuda amar a quien nos ama? ¿La triste cobardía ahogar el ideal? ¿Por qué pensar en culpas si el corazón lo aclama? ¿Por qué sufrir con este pecado espiritual? ¡Oh, ya entiendo el argumento! Su lógica es divina. Amor es siempre ciego si falta corazón. No todo lo que brilla es piedra diamantina, ni todas las promesas, las habla desde el corazón. Acepto el sufrimiento. Es loca fantasía. Hallará el ser que emule su amor con mi bondad. Observo que en el mundo hay tanta felonía, que viva en grana muerte y luz y oscuridad. Facículo 5, Pluma, Tinta y Papel. Los poemas de este fascículo tienen cierto carácter que la autora define como social. En este grupo, la maestra ubicó cuatro hermosos poemas que denominó las cuatro secuencias de la vida. Niñez, juventud, vejez y muerte. De ellos proclama la vejez. Tercera secuencia de la vida. Es el presento de este fragmento. Vejez. Momia que va por el sendero viejo, con un fardo de angustias, tan cansada. Ya no percibe la luz de los reflejos, ni el soñar de la alegre campanada. Su piel, doliente, con crucial manejo, y en su frente la nieve, despiadada. Es la vejez, el resecanto pino, la ninfa del ayer, árbol pobada, que envidió su cosecha en el mercado de la suerte y del destino. Espectro fiel de la misión cumplida, con gesto balonil, humanidad vencida y traspasada. Por el dardo senil de la longevidad. Longevidad, pesadilla de la experiencia, rosa marchita y desmayada, sobre el álbum de la conciencia. Libreto de un drama, exclamación de una estrella, la cripta del amor y la altivez. Ley que busca del punto de tangencia en el vacío, y con toda la inocencia regresa a la niñez. Para olvidar el dolor, los desengaños, la deprimente burla de los años, que arrebatan la plena lucidez. Y aquellos instantes de dulzura, de embriagada emoción, y de aventuras donde hubo jugadas de ajedrez. Tercera edad. Estación del invierno, camino hacia el destierro y las heladas. Artista que concluye su jornada, y despide la carpa y la escena con el último telón. El telón de la velada. Adiós al mundo, cuando se han fugado las esperanzas y la farándula febril. Y hasta el príncipe azul se ha retirado con sus atorchas y músicas de abril. Cuando inmensa fatiga de los años han destruido la física belleza, y la mofa del vulgo irreverente, estaciona en su rostro la tristeza. Oh, la vejez, diosa sedente, de tu lindo pasado, dada añoras de ilusiones futuras y nada imploras.